Este lunes inicia el censo 2011, sin embargo muchas personas todavía mantienen dudas. Por ejemplo, doña Elizabeth, que aunque se mantendrá en su casa para atender a los maestros, alega que no sabe qué le van a preguntar. No soy bien clara de eso, medio oído por la tele, pero no, no, no estoy muy clara. Pero ya sabe que tiene que estar alguien en la casa. Sí, sí, hoy que teníamos todos los que iban en la casa, se anotarse. Otros, como doña Leida, se organizaron en la casa para que siempre haya alguien. Siempre estamos en la casa, siempre estamos en la casa, pero estamos al tanto de todas las cosas, ¿verdad? Lo que está pasando últimamente con personas que no tienen identificación, que llegan a preguntar por cualquier cosa. Entonces yo lo primero que pido es la identificación o me fijo quién es, ¿verdad? Recuerde que el censo inicia este lunes y termina el próximo viernes. Los datos que usted brinde se mantendrán en el anonimato. El costo del censo es de nueve millones de colones. Treinta y cinco mil maestros visitarán un millón trescientas mil casas. Ellos llevarán uno de los veinticinco mil mapas que los guiarán por los cuatrocientos setenta y tres distritos del país. Las preguntas son relacionadas al sexo, edad, educación, etnia, discapacidad, empleo, características de vivienda y acceso a servicios básicos. Lo más importante es que usted responda todas las preguntas y así se haga contar.